¡Ja! ¡Ok! Espero que todos ahí afuera nos recuerden a nosotros Rico, caliente, chelana, pachanga Y así es como volvemos ¡Seguera! Cuando te nace Un sentimiento suave de clase Yo me entiendo Esos deseos Lo que yo veo Solo recuerdos I wanna know I wanna know, 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 wanna know, wanna know Sabe lo que yo extraño más Tu mirada niña al pensar Sabe lo que yo deseo más Regalarte amor, sensualidad Nada me necesito dejarme Tiempo oscuro No detenéis de mi amor Llegó Tiempo pasado, tiempo amargo Un sentimiento siempre ha quedado From Friday to Friday El mismo yo Solo mi mundo El tono tuyo I wanna know, wanna know 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 Sabe lo que yo extraño más Tu mirada niña al pensar Sabe lo que yo deseo más Regalarte amor, sensualidad Nada me necesito dejarme Tiempo oscuro No detenéis de mi amor No, no, no No quiero más, no más penas, nunca jamás A mí solamente me quedan esos recuerdos que el postre toquen Así rompo cadenas, dejo atrás mis recuerdos y penas Watch the player back in the game, mi rico caliente I'm still here Aguante a lo que tú piensas, después de tanto tiempo regresas Más gritas tan soca, ay date la vuelta Sabe lo que yo extraño más, tú miras a la niña al pensar Sabe lo que yo deseo más, regalarte amor sensualidad Nada me dijiste en dejarla, el tiempo lo juro Nada en lo que me gusta mi amor, you go We're flipping it back to the remix, we're making you act like a free sex We're flipping it back to the remix, we're making this move, you wanna feel this We're flipping it back to the remix, we're making you act like a free sex We're flipping it back to the remix, we're making this move, you wanna feel this We're flipping it back to the remix, we're flipping it back to the remix ¡Suscríbete!